No me olvides, nunca dijo Un día le encuentra en grito, tatuado el corazón Y rosas en la mano, sus ojos llenos de llanto y de pastillas Se llenó Era tanto lo perdido, imposible resentirlo Y sus ojos cerró Y así se despidió Un día le encuentra en grito, tatuado el corazón Un día menos pensado, yo me iré hacia el otro lado Solo para estar con vos y escuchar en tu voz No, no me olvides, no 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 Y así se despidió Y el día menos pensado Yo me iré hacia el otro lado Solo para estar con vos Y escuchar tu voz No, no me olvides no No me olvides no No, no me olvides no No, no me olvides no Estamos llenos de historias Algunas que no perdonan Y que pierden la razón Y que pierden la razón